Contemos ahora lo que ocurrió a lo largo de la tarde en la Torre Ejecutiva, jornada de muchas reuniones. Una de las últimas que tuvo hoy el Presidente de la República fue con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que volvió a asistir, como ya lo ha hecho en más de una oportunidad a Casa de Gobierno. Habló de varios temas con el Presidente de la República, no quiso hablar con los medios al retirarse, algo que también es usual en el general retirado. Contarles que Manini Ríos anunció que mañana se va a conocer el nombre que brindó Cabildo Abierto al Presidente de la República para ocupar el cargo de Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos tras el pedido de renuncia a Gastón Bianchi por las declaraciones que él mismo había hecho en la red social de Facebook hace algún año atrás, algún tiempo atrás, con respecto a algunas autoridades del actual gobierno y también del gobierno anterior. Bueno, la realidad es que en la reunión se habló de ese tema, se habló también sobre la situación del desafuero parlamentario y de otros temas. Además, Manini Ríos dijo que mañana en el Senado va a dar a conocer el nombre de esta nueva persona que va a ocupar este cargo en la Vicepresidencia de la Administración Nacional de Puertos. Otro de los hechos que ocurrió también un rato antes de que subiéramos a este piso 1 de Casa de Gobierno para esta conferencia de prensa y la presentación de la app del coronavirus, es que llegó aquí un secretario de Cristian Dicandi, el Intendente de Montevideo, para entregarle al Presidente de la República una carta. Y vamos a compartir un tuit que acaba de subir hace algún instante el Intendente, justamente de la capital, en donde señala, entre otras cosas, que hoy se le envió al Presidente una solicitud de respuesta a los protocolos enviados por la Intendencia para comenzar a autorizar algunos espectáculos públicos de pequeño formato. La situación del sector cultural y su gente nos exige actuar con celeridad y responsabilidad. La dice Dicandia y justamente deja una fotografía con las dos páginas que tiene ese documento, esa carta que hoy le envió al Presidente de la República y que minutos antes de la 19 un secretario suyo personal le trajo aquí al mandatario. El mandatario que tuvo otras reuniones, por ejemplo, participó de un encuentro entre la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional y el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Bianchi dijo que la Comisión de Educación va a citar al Parlamento al Ministro de Educación, Pablo da Silveira. Esta fue una propuesta de la senadora del Frente Amplio, Carolina Cose. También van a citar al Presidente del Codicea, a Robert Silva, al ex consejero de Primaria, hablamos de Héctor Florit, por el tema de la alimentación educativa. Bueno, sobre eso que se ha generado una polémica en las últimas semanas, se va a convocar justamente a las autoridades a esta comisión. Decir que, a propósito del desaforo de Manini, Bianchi, que habló con los medios, dijo que va a estudiar si en su momento va a votar o no justamente el desafuero del senador de Cabildo Abierto para que se pueda someter a la justicia, como ya lo ha solicitado la fiscalía que está investigando su caso. Otro de los temas que hoy de tarde ocurrieron aquí en Casa de Gobierno fue una reunión que el Presidente de la República mantuvo con el doctor en temas internacionales, de relaciones internacionales. Estamos hablando de Ignacio Bartesay, con el cual se habló de muchos temas. La situación del Mercosur, de la cual Uruguay el próximo 29 de junio va a asumir la presidencia pro-témpore en una cumbre que va a ser absolutamente virtual, primera vez en la historia que ocurre esto. Pero además también habló sobre relaciones comerciales con otros países. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos y China. Acá está lo que decía Bartesay en la nota con los medios aquí presentes. La cumbre del Mercosur, lo que se viene, la posición que va a tener Uruguay en la cumbre del Mercosur, conversamos un poco sobre eso, la importancia de Estados Unidos, y la importancia de China como mercado. Bueno, es lógicamente los principales mercados y actores de la política exterior de Uruguay. Entonces, en ese sentido, nos interesamos en conversar sobre esos asuntos. Nada en específico, sino más bien la visión general de cómo estaba viviendo la política exterior en momentos muy particulares. Porque, como entenderán, por supuesto que en el marco del COVID-19 hay que acelerar algunos procesos y la economía uruguaya tiene, por supuesto, todavía muchos desafíos de internacionalización. El presidente tiene muy claro todo esto y quiere liderar esos procesos. Depende mucho también de la agenda que proponga Uruguay. Por supuesto que la continuidad de las negociaciones en curso es fundamental. Que el proceso de incorporación del acuerdo con la Unión Europea y con el ESTA no se trabe ni se vea perjudicado es un aspecto muy relevante. Y bueno, ¿y cómo se abren nuevas negociaciones? ¿Cómo el Mercosur no permite que volvamos para atrás? Un Mercosur que tiene que mantenerse abierto, que tiene que modernizarse, que tiene que abrir nuevas negociaciones, además de cerrar las que tienen en curso. Eso sí, por supuesto, que le preocupa al presidente y es algo que hemos conversado. Les recuerdo que hoy Uruguay, como no tiene todavía vigente el acuerdo con la Unión Europea, hoy Uruguay no tiene preferencias para ingresar sus productos en China, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Corea, en Japón, con India. Tenemos entonces una desventaja muy fuerte con otros mercados y esto es lo que le preocupa al presidente de la calle, Pou, también, para seguir, por supuesto, profundizando las relaciones comerciales de Uruguay. Bien, para cerrar, Rosario Miguel, comentarles que vamos a tener unas próximas 48 horas horas intensas en cuanto a reuniones aquí en Casa de Gobierno porque habrá acuerdos ministeriales, tanto en la jornada de mañana como también en la del miércoles. Que pasen bien, buenas noches.